Una mujer Protagonizada por Silvana Raúl Varela Con la participación de la primera actriz ecuatoriana, Elsie Villar Marina Salvaretsas Bienvenidos al Palacio Latino Elba Alcandré Poen Alarcón Marta Hontaneda Estrellas Invitadas Carolina Osa Paco Varela Antonio Aguirre Trisca Bustamante Carlos Delgado Catalina de la Cuadra Enrico Cardelli Javier Pimentel Luis Alberto Cerrado Enrique Delgado Enrique Delgado Marcos Espín Reinaldo Egas Presentamos a Laura Suárez Y como actriz invitada Ana María Varela En el papel de Cándida Marcos Espíritu Marcos Espíritu Gracias por ver el video.